¡Vamos, Bollos! La pelota que la manda Candio al área. Saca bien Facundo Pira. El rebote lo tomó. ¡Lona! ¡Martine! ¡Gol! De nuestro querido Nacional. ¡En los descuentos! ¡En la última del primer tiempo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Ramírez! ¡El colo Ramírez finalmente la tocó! Antes de que entre al arco. No le había salido uno en el primer tiempo. Pero decíamos también. Los goleadores no tienen un buen partido. Y a veces la mandan a guardar. Y eso le pasó a Ramírez. En la última del primer tiempo. Porque el árbitro pita el final. Un centro al área. Había salvado. Lleva el portivo tras el cabillazo de Noguera. Otro córner. Y ahí vino el gol. Centro al área. Salió donde estaba el Jona. Rebotada le pegó de pierna derecha. Iba hacia el arco. Pero por la duda. Ahí peinó el Colorado Ramírez. Para poner a Nacional arriba. En un partido dificilísimo. Parejo. Donde nos salvamos varias veces. Nacional 1. El Colorado Ramírez. Esportivo 0. Nacional nomás. Javier Moreira. El relator tricolor. Y como una premonición. Como una premonición de Javi. Hace algunos minutos. Que dijo así son los goleadores. No la mandan a guardar. Pierden todas. Pero cuando aparecen. Te pueden desnivelar. Y apareció el Colo Ramírez. En el último bala. La última bala que tenía Nacional. De pelota quieta. La pelota rebotada. La volvió a mandar el Jona. Tenía destino. Fuera de la cancha. La pelota apareció Ramírez. Para peinarla justo. Y meterla en el segundo palo. Para que Nacional. De un discreto primer tiempo. De un mal primer tiempo. Parejo. Donde el que se impuso. Fue desmaldonado. En varias ocasiones. Se lleva la victoria parcial. De 1 a 0. Que vale oro. Hasta el turno del partido. En un partido muy difícil. Viviste el gol. Con pasión tricolor. Y fue el gol. La pelota larga. Para Cantera. Que rechaza a Polenta. Bien Nacional ahora. El Torito toca para Lozano. La pide al vacío Zavala. La pelota va para Diego. Didi Zavala abrió para Pereiro. Muy bien. De primera. Pereiro va a encarar. Hace la bicicleta. Amagó. Levantó el centro. Al área. Pegó en el palo. Gol. Martínez. Gol. De Nacional. Federico Martínez. Sobre el arco del abdóporte. Federico Martínez pone el 2 a 0. Para ir facilitando el trámite del partido. Para que los tres puntos se queden en casa. Señoras y señores. Ah. Nacional. Nacional. Buena jugada. Buena jugada. Donde Nacional. Tuvo a Zavala. Abriendo el campo de juego para Pereiro. Pereiro que amagó para acá. Para allá. Y levantó un lindo centro. A los 10 del segundo tiempo. Se enterró el palomita. Ahí Federico Martínez. Tapó el arqueo. Pegó en el palo. Y ahí en el rebote otra vez. Atento. Con los ojos bien abiertos. Fede Martínez. Nacional 2. El 2 por 0. Grita. Lo bolso. Estaba difícil. Y está difícil. En el partido. Nacional. Lomá. El relato. El clico. Nacional. Lomá. Cuando Nacional estaba lejos del arco de Maldonado. Cuando Maldonado manejaba la pelota. Jugaba en cancha de Nacional. Viene esta jugada. La apertura de Zavala. Con Pereiro. Un Pereiro que insisto. Hasta acá. Ha sido de lo más peligroso de Nacional. En ataque en el partido. Uno de los mejores jugadores que ha tenido Nacional. En un discreto Nacional. Pero esperó al defensa. Lo gambeteó hacia su pierna. A la izquierda. Y metió un muy buen centro. Muy buen centro. En caída sobre el segundo palo. Apareció Martínez de Palomita. Y después Liga. En el rebote. La pelota pega en el palo. Y en el rebote. Se le queda a donde estaba Martínez tirado en el piso boca abajo. La empuja de cabeza Nacional. Encuentra oro. Encuentra agua en el desierto. Con este segundo gol. Saca dos goles de diferencia de un partido que estaba recontra difícil. Que le mete un gol psicológico sobre el cierre del primer tiempo. Y en el arranque de este segundo. Pone las cosas 2 a 0 ahora. Para jugar mucho más tranquilos. Manejar los cambios con inteligencia. Y terminar de abrochar un resultado que es muy favorable hasta acá para el bolso. Viviste el gol con pasión tricolor. Corto. La pelota que la recuperó a su bala. Se la entregó a Treza. Y arremetió. Y es todoterreno. Y qué velocidad. Y Treza. Y lo tiene. Treza. Arremató. Gol. 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 De Nacional. Nomás para liquidar definitivamente el partido. Acá en el parque que lo festeja. Alfonso Treza. Y un gol a los Treza. Arremetiendo a velocidad. Potencia. Y definió notable ante la salida de Reyes. Aguantó esa bala. Pivoteó. Y le dijo a Treza. Tomá y hacelo. Pero era difícil. Porque había que correr 30, 40 metros. Y le ganó en velocidad a los defensores. Le sacó un metro y medio. Y definió notable Treza. Merecido. Merecido para Treza. Porque contra el Inter de Porto Alegre. Entró y metió unos huevos bárbaros. Porque siempre mete. Porque siempre corre. Eso siempre se lo destacamos. Y es merecido para Treza. Porque sé que trabaja mucho en definición para seguir mejorando. Y definió notable. Gran contragolpe. Tres para Nacional. Cero para Deportivo. Por la tabla anual. Nacional nomás. Javier Moreira. El relator tricolor. Nacional nomás. Y ahora sí. Portazo definitivo al partido. Se lo da Alfonso Treza. Y cuántas veces dijimos. Si Alfonso a todo lo que tiene. Le agrega buenas decisiones en la última pelota. Y definición. Lo vamos a disfrutar poco en Nacional. Porque todo lo que tiene. Aporta el equipo. Le falta esto. Que mostró en este gol. Para liquidar el partido. Una pelota que le mete esa bala en carrera. Se la lleva. Con una velocidad poca a veces vista. Acá en el fútbol uruguayo. Y a la hora de definir. Define notable. Le sale el arquero. La pelota por arriba. Arriba del arco. Bien. Contra arriba de la red. Nada que hacer para el arquero. Gana en el mano a mano. Alfonso Treza por el tercero. Le da un portazo al partido Nacional. Se va a quedar con los tres puntos en el parque. Viviste el gol con pasión tricolor. Se viene Nacional ahora. La tiene Martínez. Martínez para Damiani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Damiani! ¡Damiani, Damiani, Damiani! ¡Damiani, Damiani, Damiani! ¿Qué quiere más minutos? ¿Qué quiere su chance? Se la dio Gutiérrez. Y Damiani responde con otro gol más. Esto es sobre el arco. El abdón porte. Tras una buena maniobra individual de Federico Martínez. La tiró al área. Y ahí como pesa en el agua. No sé dónde los goleadores tienen su mejor versión. Ahí escapó de las piernas rivales. Y remató fuerte abajo del arco de Reyes. Para que Nacional ponga el cuarto. Esto gana Nacional 4 a 0. ¡Qué bien le viene a Damiani! ¡Nacional, Loma! Javier Moreira. El redactor tricolor. ¡Nacional, Loma! El partido se murió. Y Nacional ahí fue que lo empezó a liquidar con el tercero y ahora con el cuarto. Una muy buena jugada de Martínez. Un taco atrás. Y Damiani, algo luchando la pelota del área chica, termina convirtiendo el cuarto. Y definitivo, no sabemos. Quedan minutos todavía para este resultado. Quedan poquitos minutos para terminar el partido Nacional. Se va a quedar con los tres puntos. Veremos si por cuatro goles o por más. Bebiste el gol con pasión tricolor. Bien Nacional, eh. Bien Nacional.